Un año después, se puede decir que Portugal está más injusto, con más desembrego, con más pobreza, más individuado y más dependiente del extranjero. Todas las medidas de austeridad fueron contra los trabajadores y contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los pensionistas, contra los elementos de administración pública, contra los pequeños y medios empresarios, reforma de comercio, de agricultura, con la parte significativa de la ayuda, que fue directo para la banca. Entonces, la banca está resolviendo sus problemas y el país está en un proceso de retroceso social muy grave. Muchas gracias. Pasado un año, esto vamos a poder. Al principio dicen siempre que no ha gustado que tienen que pagar la dívida no banca, pero después nos encontramos las medidas de alteración de la legislación de trabajo, lo corte de subsidios, de protección social, de ataques a los servicios públicos como la salud, como la seguridad social. La doce que están aplicando en Portugal es la misma doce que quieren aplicar en España. El partido tiene una vertente fundamental que es el desarrollo de la lucha de masas, la lucha de los trabajadores, la lucha de las poblaciones, en que, a través de válgas generales, de grandes manifestaciones de centenas de miles y miles de personas, en que sectores muy diversos, sea en torno de la salud, sea en torno de la seguridad social, sea en torno de la situación laboral, siempre, mas siempre, la lucha está vindo a multiplicar. Es una condición. También el ejercicio de los direitos institucionales. En el Parlamento, en la Asamblea de la República, nosotros, por ejemplo, apresentamos una moción de censura al gobierno de derecho y a su política que va a ser discutida en la próxima semana. Es una intervención de masas, intervención institucional. El descontentamiento es muy grande, porque la revolta, la indignación, con un particular destaque para la juventud, para los jóvenes que han sido muy atingidos con esta política. Por lo tanto, es fundamentalmente la juventud, la juventud o las nuevas generaciones, porque no es los jóvenes de 20, de 30, de 40 años que son atingidos por el desempleo, por la pérdida de la casa, la casa, porque no tiene posibilidades de pagar la casa, es una situación que lleva a mucha gente a la lucha. Embora el gobierno procure, el gobierno y las fuerzas del capital, a través de la comunicación social, proclamar la ideología de las inevitabilidades, de la resignación, del conformismo, de quién es de ser. Entonces, nosotros tenemos que luchar también en un plan ideológico para sacudir el esfuerzo que la capital, las fuerzas de derecha están haciendo para que el pueblo se conforme, para que el pueblo capítulo. Entonces, es un gran papel del Partido Comunista. es, 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 trazer para encima la esperanza, la confianza y la lucha en un futuro. Y, en primer lugar porque aquí hay una realidad que la proximidad de los pueblos, de los dos partidos, en términos geográficos, en términos culturales, tend börjar una proximidad para a leer, toma una relación histórica. Nosotros tenemos las relaciones con el partido en la década 30, entonces que la proximidad, los problemas comunes del partido de los pueblos de Portugal y España permiten este refuerzo de cooperación, más la suburbidad internacionalista también tiene que tener más presión en cuanto a los problemas que existen en la Unión Europea y los países de la Unión Europea, también que están agredidos, atingidos, ofendidos por esta política de salvación de la banca, de capital financiero, pero una solidaridad que tiene que ser también en el cuadro de la Unión Europea, pero para além de la Unión Europea, solidaridad con los pueblos que resisten, que luchan, con pueblos como el pueblo palestiniano, como el pueblo de Sahara, como povos y países en América Latina en procesos progressistas, esta solidaridad internacionalista es fundamental, es importante y en ese sentido, a través de un encuentro de partidos comunistas y operarios internacionalmente, también conseguido encontrar la expresión de esta solidaridad. Estamos confiados que los tiempos llevan a necesidad, más que nunca, de la existencia de partidos comunistas fortes, pero también en el momento que vivimos y la fuerza y los perigos que decorren del imperialismo también existe mucha solidaridad internacional. Gracias por ver el video.